Me dijo que ya no tenía caminos de mil caminos Que anduvo muy triste perdido siempre mirando lejos Que nadie le estaba guardando nada en ninguna parte Que un día las alas me habían cortado empezando el vuelo Me dijo que hace falta ser tan fuerte pa' resistirlo Que un hombre que lleve una cruz eterna no sobrevive Romances ha tenido por montones pero se queda Por dentro más solitario que nunca que le sucede Peregrino si andas buscando un destino yo te acompaño Mi suerte quizá más negra que la que tienes Me dejo sin esperanza la de mis años Ando buscando vida, ando buscando amores Yo ando buscando novia pa' componer canciones Confidente, peregrino Quisiera que una canción de las que yo hago te llegue el alma Confidente, peregrino Se está acabando mi vida y yo tampoco encuentro nada Y ando buscando vida, ando buscando amores Yo ando buscando novia pa' componer canciones Y ando buscando vida, ando buscando amores Yo ando buscando novia pa' componer canciones Pero yo encontré Me dijo que un día se burlaron de él porque era un iluso Viviendo de todas las fantasías que el cielo le daba Tan crueles pisotearon su pobreza, su fe y su orgullo Que busquen que alguien les perdone todo que Dios no quiere Me dijo que ahora están arrepentidos Piden que vuelva al mundo Donde lo echaron la tarde que iba muriendo Y vieron al pobre de su hermanito tan poca cosa No saben quién apadrimó aquel fruto que un día tuvieron Peregrino, los ángeles me han vestido de sentimiento Quizás no se esperen triunfos en el mañana Quizás un viento más suave refresque el pecho Ando buscando vida, ando buscando amores Yo ando buscando novia pa' componer canciones Confidente, peregrino Quisiera que una canción de la que yo amo te llegue el alma Confidente, peregrino Se está acabando mi vida y yo tampoco encuentro nada Ando buscando vida, ando buscando amores Yo ando buscando novia pa' componer canciones Ando buscando vida, ando buscando amores Yo ando buscando novia pa' componer canciones Y encima y yo también Yo ando buscando novia pa' componer canciones Yo ando buscando amores Y encima que la canción de la que yo he leído Y encima y usando que la canción de la canción Yo ando buscandoる Y encima de la canción de limpiam